En Morón, volvió el día verde. Los miércoles, solo saca residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Segundo bloque de Van La Soporte, que era así con nosotros en el Living Mix Imperativo. Fuerte el aplauso para ustedes mismos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a este programa. Ya los hemos visto tocar en vivo. Queda un poquito más, hay que decirlo. Es verdad, es verdad. Así que un rato se van para allá de vuelta, pero ahora estaba bueno charlar un poquito de en qué andan. Y en persona esta vez. Y en persona por primera vez, claro, hay que decirlo porque ellos han participado del Mundial de Bandas, ahí finalistas. Yo debo decir que era una de mis preferidas desde el principio. Pero no, ahí no se podía hacer nada porque estaba el jurado que decidía todo. Yo metí un par de fichas, bueno, llegando hasta la final no fue tan mal. Pero bueno, banda que le fue muy pero muy bien en el Mundial de Bandas del año pasado. Pero claro, fue todo virtual. Todo por Zoom, de WhatsApp y demás. Primera vez que nos vemos acá en vivo. La locura de la pandemia. Pero bueno, nada, estamos acá y ya, bueno, si te gustó lo que hicimos, ahora tenemos algo más preparado ahí que, bueno, es como una constante evolución. Más polémico. Más polémico. Claro, claro, claro. Porque, bueno, es como el tema que estuvimos tocando recién, es el que tocamos con Raúl, ¿viste? Con Rufino, que fue nuestro jurado. Fue como un placer ahí conocerlo. Ahí se dio la conecta y después se convirtió en actor del videoclip, el protagonista del video. No solo es buen músico, sino que es tipo, aparte viene tipo humilde, no, mirá que yo no sé actuar muy bien y el chabón se comió el personaje tremendo. Músico, actor y persona. Claro, porque además era un actor dramático. Ustedes necesitaban, ¿no? Que vivía ahí una historia. Claro, pero aparte el cambio fue, hay muchos que nos dicen, no, lo vimos en persona porque hace poco estuvimos tocando con él, lo vimos en persona y estaba con el jopito, todo tuneado, lo ves en el video. Es reconocible. No, pero era, la verdad que fue re divertido y es un amor de persona que, nada, es como que nosotros lo venimos escuchando con los tipitos desde que somos chiquitos, tocamos los riffs de chiquitos y ahora estar con él y que sea tan bueno, tan buena onda, buena vibra, no sé, es como que nos da esperanza, ¿viste? En todo lo que es la movida de tocar y la buena onda, qué sé yo, no sé, para mí fue una de las mejores experiencias. Claro, siempre comentarios de esos lados, como que siempre a uno, claramente, te dejan. Se la sube. Te nutren. Bueno, y después pasaron cosas para ustedes porque se tomaron, ¿no? A raíz de eso un poco, se tomaron bien en serio el grupo y salieron a sacar temas nuevos, a conquistar espacios y me parece que fue un año lindo para ustedes. Sí, mirá, para mí, total, es como que fue un incentivo, ¿viste? Como que fue un, ok, más allá de la pandemia se pueden hacer cosas, hay una forma de rebuscárnosla y la verdad que, nada, hicimos tipo una especie de homenaje a Espineta, estuvimos haciendo una live session en los estudios de guión. Nada, es como que esas cosas que se veían imposibles en ese momento, es como que dijimos, bueno, cuesta a distancia, pero lo podemos hacer y fue, creo que algo bastante personal porque era muy difícil no, no, esto, ¿no? No vernos a las caras a la hora de componer, de ensayar. Es malo, los dos temas de Espineta lo hicimos a distancia, nunca nos juntamos ni una vez. A distancia, fue rarísimo, es porque son cosas que uno se tiene que acostumbrar por la cuestión del mundo. Recién para el videoclip nos volvimos a juntar. Recién para el videoclip, que fue ya tremendo porque llenamos el auto de cámaras, dijimos, bueno, vamos a ver que sale, hagamos la boludez que hacemos siempre, vamos a aplaudir, ¿viste? Como estamos hace un rato. Dijimos que sea lo más natural posible y hasta ahora a la gente le re gusta esa naturalidad, ¿viste? Hermoso verlos, amigos, verlos crecer junto al programa y junto a la escena, está buenísimo. Me parece que están entrando ahí en un mundo que los está recibiendo muy bien y eso está bueno, un poco lo que hablaban de Raúl y todo, ¿no? Sí, total. Nada, se están metiendo en un universo. Total. Y bueno, el recibimiento es muy importante y el apoyo también y la data de gente que ya pasó por ahí, así que aprovéchenlo a pleno. Una alegría total, la verdad que nos llevamos muchos recuerdos y mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Y con mucha proyección por adelante porque tenemos muchas cosas ahí. Total. Todavía. Siempre subiendo escalones. Está creciendo la cocina de Mix Imperativo, así que me interesa muchísimo. Atentos, obviamente, a las redes, ¿eh? Ahí Mix Imperativo para seguirlos a los chicos porque están con data todo el tiempo. Así que nada, un placer tenerlos, agradecerles y decirles que vayan a tocar, ¿eh? Como dijimos, queda una canción. Así, ¿cuál van a hacer ahora? Ahora vamos a hacer El Marino. El Marino, ahí está. Bueno, vayan, vayan mientras yo despido el programa. Vamos, nomás. Quedó claro, ahora con la ausencia del Tano me quedó la mesa como así, entonces es más difícil la salida de los artistas. Pero bueno, cerramos con Mix Imperativo en vivo con El Marino. Bueno, como les prometíamos, antes agradecemos, obviamente, a Vitalogy, que siempre se copa con la pilcha. A Panther Case, que nos cuida la batería entre semana. La Eva Drums, que hizo o no, la rompió toda y la va a romper ahora en un ratito también. A Grupo 1 LED por la pantalla. Y a Tom Veloso, que tengo que pasar, Tom, ¿eh? Yo quería arrancar el año con la peluca ordenada, no lo logré, pero voy a pasar esta semana seguramente, Tom Veloso, ahí en Barbería 65. Gracias a ustedes, obviamente, por hacernos el aguante durante 18 años ya. Increíble. De Banda Soporte. Nos vemos la semana que viene, obviamente, acá por la pantalla de Quiero. Cerramos con Mix Imperativo en vivo. Soy un marino sin vecinos. 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 Quiero saber qué tan difícil es olvidar Quiero saber qué tan difícil es recordar Porque tú estás sola pa' mí Y nena, no podré olvidarte Soy un matino, un destino Soy un marino, 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 un destino